El BlueLab PH-Pen es un pH metro de mano que mide el pH y la temperatura. Antes de utilizarlo, es necesario sumergir el sensor durante 24 horas en una solución de KCI que se incluye en el kit. Después puedes proceder a la calibración siguiendo las instrucciones. Encendemos el medidor, quitamos la tapa, enjuagamos la sonda y la introducimos en una solución de pH 7. Esperamos a que se estabilice el valor de la pantalla, pulsamos el botón KAL hasta que aparezca esta palabra en la pantalla. Soltamos el botón, cuando aparece KAL 7 ya está calibrado. Después limpiamos la sonda con agua y la metemos en una solución de pH 4 o pH 10 si tenemos previsto que la lectura sea superior a 7. Esperamos a que se estabilice y pulsamos KAL hasta que aparece esta palabra en la pantalla. Soltamos y cuando aparezca el 4 debajo de KAL ya estará calibrado. Al lado pH en la pantalla nos aparece una marca de verificación. Para ponerlo en funcionamiento encendemos el medidor, quitamos la tapa e introducimos la sonda en la solución que queremos medir y esperamos a que se estabilice la lectura. Para guardar los valores de la medición, una vez hayamos extraído el medidor del líquido, pulsamos una vez HOLD. Para desactivarlo, volvemos a pulsarlo. El valor que aparece en grande en la parte de arriba en la pantalla es el pH y el de abajo la temperatura, que podremos medir en grados Fahrenheit o Celsius. Para cambiar de uno a otro, pulsamos el botón UNITS durante unos segundos. Cuando parpadea, soltamos y ya podemos cambiar presionando de nuevo. El valor se guardará automáticamente. Recuerda que el mantenimiento es importante. Enjuaga la sonda, sécala y vuelve a poner la tapa que siempre debe estar humedecida con unas gotas de la solución KCI Storage. Cuando en la pantalla aparece el icono del bajo nivel de pila, es conveniente sustituirla antes de que deje de funcionar del todo. Desatornillamos la parte de arriba y sustituimos la pila gastada por una nueva con carga. Hortitec. Líder en horticultura.